Pa' ponerme a trabajar Yo no me ando con mamadas Los viajes listos están El doce aquí me acompaña Si me voy a descansar Aquí mismo traigo pacas La lealtad es primordial Y no me ando con jaladas Pero si ustedes me dan guerra Yo los atoro siempre de frente Aquí no hay miedo a jalarle Si juegan con fuego siempre han de quemarse Acá ando bien pilas Grávenselo bien Aquí traigo un rifle Siempre me saca de los apuros Es como traer a un acompañante Y de allá del cielo me cuida mi padre Si me quieren tumbar no se va a poder Y aquí andamos en código Con los de la O Con Ocupa Jesús Así nomás mi compatito Y puro código FN Andamos en la ciudad Ando rolling por el parque En punta seguridad Ando con todo el coraje Y si vamos a pistear Aquí mismo traigo aguante Con plebitas pa' bailar Ando con todo el carácter Aquí anda la clica que me ha apoyado Desde que empecé listos para andar en el patrullaje Con el paisa firme siempre ha de cuidarme Aquí ando bien pilas Ya lo sabe bien Aquí traigo un rifle Siempre me saca de los apuros Es como traer a un acompañante Y de allá del cielo me cuida mi padre Si me quieren tumbar no se va a poder Si me quieren tumbar no se va a poder